La Procuraduría General de la República, PGR, aseguró más de millón y medio de dólares, casi 142 kilos de cocaína, 1.500 cartuchos, y dos vehículos en el ejido kilómetro 27, municipio de Escárcega, donde Tamboíen detuvo a dos personas. La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Scropa, informó que el aseguramiento se logró el viernes pasado durante un operativo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la PGR adscritos a la delegación Campeche. Las detenciones y el decomiso fueron realizados en el ejido kilómetro 27, a unos 10 kilómetros de la carretera federal Escárcega-Villahermosa, donde un par de sujetos identificados como Isael M. y Jesús Nedel H. se encontraban en una camioneta y un tractocamión. El aseguramiento consistió en 146 paquetes con cocaína con un peso de 141 kilogramos 992 gramos 500 miligramos, 1.000 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, 499 cartuchos calibre 5.56 milímetros y 1.522.755 dólares. Más información en el blog del narco.com